...acá en Cartagena, la número 14, Puerta 10 de Camus, jugando, arriba, arriba, tocoliando, arriba, cambiando, cambio, 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 cero y dos. ¡Vaya combate! ¡Vaya monta, mi bebé! ¡Todo listo! ¡Y tú no vas a ver cero! Yo no tengo preferencia con ninguna fiesta. Pero, tú no vas a ver cero, pero no vas a ver...